Esto es muy raro Lo hacemos porque estamos en el confé ¡Súper! ¡Sí, tío! Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy como veis estoy muy bien acompañada de estos bellezones Y vamos a hacer un reto Y es que les he hecho escribir, no lo veréis Pero unos secretitos Tengo dos de cada una y los otros ¡Ole tú! Y los vamos a ir abriendo Entonces cada una va a decir Tenemos un papelito con cada uno de los nombres Y tenemos que decir quién pensamos Que ha escrito ese secreto ¿Puedo sentarme en otro sitio? No quiero estar delante de KBP Delante también ha sido ella Ella es buena, ella es buena y lo ha hecho Si hay que caer y pasa, piensa que está en Sálvame de Luz Tenemos que decir Bueno, vamos a ver Tengo hambre Empezamos con los secretos No te quejes, ¿se pueden explicar? ¿Habrá explicado lo que va? ¿Habrá explicación? Sí, ¿no? No, no lo ha explicado Sí que lo ha explicado, tú estás jugando Ah, vale Primero Una vez falsé un blog Yo voy a incriminar a alguien A mí me pega mucho Silvia Venga, a mí también Silvia ¡Hola, Cris! ¡Hola, Nef! ¡Ya has funcionado! Pero no me hable Era un blog entero Fue un trocito de un clip que se me había perdido Y lo tuve que volver a grabar Aunque no era el momento Porque si no el vídeo no me servía para nada El resto del vídeo Perdía el sentido Yo acepto Fue por un problema técnico Te perdón Vale, segundo secreto Me hacía pis en la cama hasta los seis años Neus Yo también digo Neus ¿A mí me pega Neus? ¿A mí me pega Neus? ¿A mí me pega Neus? ¿En serio? Pues a mí me pega... Espera, ¿a mí me está cadete? ¿Quién es? A mí me pega cadete ¡Soy yo! Tío, me hacía pis porque, ¿sabéis por qué? Porque dormía súper, súper profundamente Era un ornitorrinco No sé si duerme un ornitorrinco Escusas, eras 13 O sea, no te quedé levanta Exacto, era baja y dormirona Y hasta los seis años, la camita Vale, sigue siendo vaga y dormirona Pero eso es de inteligentes Ah Es bromo Si sigue siendo vaga y dormirona Se sigue mirando en la cama ¡No, no, no! ¿Has mejorado en esto? Me ha patrocinado Dutis ahora Ya lo tengo dignidad Siguiente secreto Creo que 50 sombras de Grey Es la peor... Bazofia Del mundo Pero me leí el primer libro enterito Esto lo ha escrito Silvia Sí, yo también veo Silvia Yo me influyo un poco Silvia Yo creo que Arantxa Yo no lo he visto Bazofia, bazofia Es una palabra de Silvia Bazofia es mi palabra Es una palabra de Silvia ¡Oh! ¿Sabéis que ahora Jamie ya no lo va a hacer? ¿No? Sí, no lo va a hacer ¿Quién va a cambiar? ¿El chico o el chico? El chico A mí no ha gustado nada el chico Pero es que a mí me encantaba Yo creo que tenía que ser Una persona que no tuviera expresión Que cuando sonriera Hiciera ¡No! ¡No! No, pero es muy mal actor Dice porque su mujer se lo ha dicho ¿No? Ha dicho porque su mujer se lo ha dicho Sí Porque no he visto la película Y el poco que ha visto no he podido soportarlo Hombre, es que yo tampoco lo voy a sentir Pero tampoco hay tanto sexo No hay No hay nada No hay nada No, no Me he comido una cucaracha Marta Marta, Marta Yo también digo Marta En algún país de Asia No, esto ha sido Grace Ha sido Grace Grace Ay, es verdad Grace, sí comí todo De comida Grace, sí comí de todo Una cucaracha ¿Dónde? Una cucaracha frita en Tailandia ¿Ves? Algo de ser Que no fui capaz Sabía porquería Encima se me quedó aquí Alcabesada Ay, qué asco Siempre que vuelo Creo que se va a estrellar El avión El avión, se supone Sí, el bien ¿Verdad? Yo digo Neu Yo digo que KDP Yo creo que Arantxa Yo a todo mundo que sea Yo digo que KDP Pero por qué No, no Si no, no Si no, no Si no, no No vale Porque ya está influenciada Porque ella conoce mi letra Y Que ese es mío Me he puesto yo Ah, es KDP Ah, es tú Te lo juro Es mío, es mío Siempre que Pero porque soy súper catastrofista Yo me encanta violar Uy, viola Exclusiva No me pongáis eso Me encanta volar Y todo eso Pero siempre creo que me voy a morir En el vuelo, tía Sí, yo también Soy muy paranoica A los dos años me raparon al cero Yo creo que Marta Está muy mona rapada Yo creo que Grace Ay, no No, yo creo que Grace también Yo creo que Neus Yo creo que... Grace, porque no sabe mentir Es Grace Es Grace Siempre que ambiente ¿Qué es Neus? ¿Qué es Neus? ¿Qué es Neus? ¿Qué es Neus? ¿Te raparon? ¿Y por qué te raparon? Porque tenía cuatro pelos Dice mi madre que tenía muy poco pelo Y para que me saliese más fuerte Me raparon Es verdad No es verdad que lo dicen Pero era muy mayor Dos años Y rapada Parece que Ya, Callu Estás enfermita O Callu A mí me cortaban el pelo así A losetitas, ¿sabes? Se metían conmigo en el cole Me llamaban Seta En Seta En segundo de primaria Que es lo peor Eres mi honguito favorito Cuando era pequeña odiaba la pasta y los dulces Buah, esta no soy yo Yo os lo digo Arancha Arancha, yo también digo arancha Sí Arancha Sí, yo no comía nada de pasta ¿En serio? Arancha Arancha Y ahora se meten los platos así en la tarea ¿Sí? De hecho no, vamos a ir a un italiano Tengo muchos cambios emocionales a lo largo del día Cadepe No No, no, es Silvia Yo creo que es Silvia todo Todo es Silvia Pero que ya te han ido los dos míos ¿Qué afirmación tienes conmigo? Es Marta Es Marta porque ha dicho Silvia Pues Cadepe Yo voto Cadepe Arancha, Arancha Arancha Es la cosa más cero del mundo Yo voto Marta Yo también Marta ¿En serio? Yo me lo digo Lesslie A lo mejor me levanto a lo mejor muy feliz Luego me cabreo muchísimo ¿En serio? ¿Tú te cabreas? ¿Tú te cabreas? Pero si eres super fan No, no, no No Muestra las sillas de Marta como te cabreas Cuando tenía tres años encerré a mi madre en el balcón Me senté en el sofá y tuvieron que venir los bomberos porque no le habría Yo creo que Neus Cadepe Oye, pero, pero, pero Gracias, Cadex, hija Es Marta Marta O sea, es Marta Es Marta Marta, no sabíamos esa fase toda tuya, eh O sea, es que la mala es ella Tenía tres añitos y cogí la encerrada en el balcón para hacer, no se me imagino que la gracia Y cuando cerré ya no se abría, entonces me senté en el sofá, empecé a reír Y mi madre llamando a los vecinos por el balcón, por favor, socorro, que el fuego está adentro, mi niña está adentro Y los bomberos Pero que había un incendio también No, 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 pero como estaba el fuego puesto, no puede ser que la niña vaya a la cocina, pase algo Tía, que miedo Que te puede saber que era Tía, que miedo Claro Ahora no se estira tu canal Qué pena De pequeña tenía los brazos muy peludos y me los afeitaba con Gillette Ala, qué buena Neus Yo también Neus Cadepe Cadepe ¿Qué? Pero si no tengo pelo Jajaja 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 No, te has pillado Neus No entiendo cómo hacéis No entiendo Porque le encanta la palabra peludo No, no, es verdad, mira, tiene los brazos como carseide de Silvia Entonces, no sé, tenía el trauma y me afeitaba con la Gillette Pero ya no No, ya no, ya no No, tengo un poco peludos, pero ya no tanto Este bueno Es malísimo, eh, porque salía más fuerte Después te salen más fuerte Claro, hasta que mi madre me dijo, hija, eras tonta Sí Yo y Cadepe Nos hacen gracia las mujeres O sea, hay que sacar dos aquí, a Cadepe y a Arancha O sea, a Vito pide que me toca todo a mí Es que... Neus Ojo, ojo la exclusiva Neus Neus Cadepe y a Arancha Cadepe y a Arancha Y yo creo que un poco más Silvia también Neus ¿Qué? 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 ¿Me odias? Cadepe y a Arancha Neus Bueno, sí es mía Pero sí, ¿por qué me metís a mí? Vale, explicación 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 Es muy guapa Y que... Más que guapa Es que es complicado de decir Sí Y eso deriva a que yo y Cadepe coincidimos en que las mujeres No nos... No nos producen arcadas Pero nos... Nos hacen gracia Sí O sea, no... Uy, esto es muy raro, ¿eh? Es que es clarísimo Sí, mejor esto no Mejor esto no Mejor esto lo llevamos No sé qué en realidad Yo veo a una mujer y digo, está buena Sí, yo también Bueno, tenemos que dar una explicación normal a esto O sea, sí, que nos hacen gracia Que no nos produce gracia sexualmente Exacto Soy... Yo soy heterosexual Soy heterosexual Sí Pero es que no... La ves, en verdad Guapa no Es atractiva A mí no me... No sé, fue algo rarísimo Es que nos van a llamar bisexuales Yo me lo jodí de la persona Es que nos van a llamar bisexuales Bueno Bueno Y último Qué peligro Quiero tener cuatro bebés Grace Grace No, no, es Marta 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 Marta, ¿tú lo tienes que dar una tiqueta? No, uno, entre dos años Quiero tener cuatro bebés Dos niñas y dos niños Qué mona Ay Me pido ser madrina de uno Y yo de otro Y yo de otro A puras trescientas a la bola Dos y tres Bueno chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Os voy a dejar tanto la cajita de info Como las caritas de sus respectivas personas El canal para que vayáis a visitarlo Y os suscribáis si aún no lo conocéis Así que os mando un besote muy muy fuerte Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Os queremos Adiós Adiós